Centenares de feligreses católicos recorren las calles de Antiguo Cusquetlán cada 28 de diciembre para conmemorar el Día de los Santos Niños Inocentes, acompañando a la figura de Santa Juana. De acuerdo a los escritos bíblicos, ella se convirtió en la protectora de muchos niños en Belén cuando el rey Herodes mandó a ejecutarlos, con el propósito de matar a Jesús cuando nació. Como una antigua tradición, cada salvadoreño que lleva una figura del niño Jesús lo hace para agradecer un milagro o realizar una petición. De nosotros siempre, desde que estaba mi abuela, siempre hemos venido a visitar a los Santos Niños Inocentes y ahora traemos un nuevo niño, que es el más grandecito porque siempre se ha traído el pequeño pero ahora se ha traído otro más grandecito. Tenemos un sobrino, el primer hijo de ella que cumple años este día, entonces siempre por tradición siempre venimos. Con este evento, las fiestas patronales de Antiguo Cuscatlán toman la recta final para concluir con la tradicional quema de pólvora en la misma fecha por la noche. Reportado para La Prensarafica.com, Víctor Sea